Música Hoy hay algo que va a tener, a tener cortas sonras Algo que hemos perdido, causando un vacío, ventana, ansiedad y miedo Siente que hemos notado, te he vuelto en la mente Tengo la descapada, este vacío es un trozo Pero la oscuridad, amanecerá, mientras se ha vuelto a la humanidad Música 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 Música